El Elvis de México Mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no está ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto, te voy a enloquecer Vaya amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú no estás detrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva este final Donde algún día mi amor te encontrará Vaya amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no está ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto, te voy a enloquecer Hay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrán A veces pienso que tú nunca vendrán Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que tú nunca vendrán Es el destino que me lleva este final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón